What up? Déjame subir Sí, 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 sí Ok, sí, sí, sí En sus marcas, apunta las ideas Describe dentro de todo lo que vives, lo que quieras Apreta del texto, y quién donar lo que se crea Sub, sube, siempre será no plantear En sus marcas, apunta las ideas Describe dentro de todo lo que vives, lo que quieras Apreta del texto, y quién donar lo que se crea Sub, sube, siempre será no plantear Nuestro artículo primero es totalmente inamoquino Queremos migajas, queremos entre los libres Todo cambio tendrá por resultado consecuencias Que te queda, estamos en resistencia Nuestras ambiciones no merecen obresiones Por lo tanto, queremos con las mismas posiciones Nuestra banda, apunta todos los soñecitos Ustedes por por amigos, nosotros acá de mismos Reaccionamos porque nos sentimos vivos Ante la belleza de un ser más activo Nuestra torna pasa presida, relajada Como la melodía guerrida, nadie miraba Y antes de la nata la cabeza Daremos toda nuestra postura entrasable Incluso ante los toros, no la tememos a los toros Por eso damos los toros, nos volamos por los toros No queremos de sus trozos, eso es sube Oh, apunta las ideas Describe dentro de todo lo que vives, lo que quieras Apreta del texto, y quién donar lo que quieras Sub, sube, siempre será no plantear En sus marcas, apunta las ideas Describe dentro de todo lo que vives, lo que quieras En sus marcas, tú sube Uh Si Dios no tenía un plan No Que si Si Sube, sube, sube A sus manos, apunta las ideas Escribirte a todo lo que vives, lo que veas Aprenda del barrio y entona lo que estudias Sube, 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 sube A sus manos, apunta las ideas Escribirte a todo lo que vives, lo que veas Aprenda del barrio y entona lo que estudias Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, eh, eh, eh Sube, Víctor Jara Sube, Violeta Parra Sube, eh, eh Sube, Chico Cuarque Sube, Damien, Quiglietti, Quilapa, Juni, Indi, Mani Sube, Sube, Bolívar Ah, 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 ah Muchos peones suben a estones Con las bolas de amor, de hacer camiones Yo solo sueño mirando a los atones Esperando dormir con ellos de vacaciones Esperando dormir con ellos Yo no sé lo que seré una mentira Yo no sé lo que seré un artista tan valera No me preocupo, fluyo con la vista No, 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 no No, 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 no Estos pegones, suben escalones Con la esperanza de algún día ser campeones Yo solo sueño mirando a los tíos Esperando irme con ellos de vacaciones Estos pegones, suben escalones Con la esperanza de algún día ser campeones Yo solo sueño mirando a los tíos Esperando irme con ellos de vacaciones Sube 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 ¡Sombre! 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 ¡Sombre!